Una excelente propuesta para el fin de semana y llega una vez más Yadelky Saldaña, su especialista en comunicación, hoy con temas del Festival de Canto, Coral e Interpretación. Bienvenida. Buenas tardes para ti todo el colectivo y bueno, todos aquellos que están ahora en la audiencia. Bueno, sí, mira, como habíamos comentado anteriormente, el Festival de Valores Cuba Calinda es Cuba de Interpretación y Coral Infantil se va a estar realizando el 24 y hasta el 26 de este mes. Teníamos previsto que fuera en el Cine Césped de Perú, por razones ajenas a nuestra voluntad no va a poder ser en el cine, es decir, que tomamos la alternativa de que se realizara en el Patio de Casa de Cultura. Para todos los niños y todos aquellos que estén interesados en participar y ser parte del público de este festival se va a estar realizando en el Patio de Casa de Cultura, pero a partir de las 9 de la mañana, porque estaba previsto que fuera a las 10. Entonces nada, hacerles la invitación para que estén con nosotros, recordarles que este festival inicia mañana, se hará la apertura a las 9 de la mañana en el Patio de Casa de Cultura, donde va a estar el Festival Coral, donde tenemos la presentación de 11 foros de las diferentes enseñanzas primarias y secundarias de nuestra ciudad y este sábado vamos a estar presentando, bueno, el Festival de Interpretación, donde tenemos 18 obras que van a estar en competencia, que van a estar acompañadas por una agrupación de pequeños formatos dirigidos todos por José Menende, como todos lo conocemos, Cheo, el jefe de manifestación, y bueno, vamos a tener también el acompañamiento coral, en este caso del Coro Esmalillo, una de las instituciones creadas en nuestra institución, por así decir, y nada, va a estar todo, va también la dirección de Ari Rodríguez, quien es la infraestructura que atiende el Coro Esmalillo. Así que le estamos haciendo la invitación, porque además de esto, el domingo, vamos a estar realizando la gala de clausura y premiaciones de este festival, que en esta oportunidad se le hará homenaje también a Orlando Arevalo. Esa hora, sí, Juan Pachá. Así que nada, le estamos invitando para que estén con nosotros en esta decimoquinta edición del festival, todo está ya preparado para iniciar, lamentamos, bueno, ya les dije, no es por razones nuestras, pero bueno, el festival se hará, y ya la tenemos como alternativa que sea en nuestro patio, así que ya les estamos informando para que todos estén ya a tono con lo que va a estar aconteciendo en nuestra institución. Para este sábado, en el horario de la noche, vamos a estar presentando la noche vallamesa, en esta oportunidad se va a estar presentando el ballet folclórico de grama, es decir, la agrupación que es de artes escénicas, con un espectáculo que siempre acompaña tercer sábado de cada mes en este espacio cultural, porque las demás actividades van a estar en torno a lo que es el festival que se va a estar realizando en nuestra institución. Qué bien, me dijeron algo, sí, me dijeron algo, y creo que me lo confirmas, que es que, por ejemplo, los niños del Coro Ismaelillo, que ya participaron en ediciones anteriores, no lo van a hacer esta vez, sino que los nuevos niños que se han incorporado. Sí, a ver, tenemos incorporaciones de nuevos niños, y qué pasa, Alain, también, hemos optado, se hizo un programa de cantación en las diferentes escuelas primarias y secundarias de la ciudad, tratando de buscar nuevos talentos, es decir, que no sean los mismos niños que siempre estamos acostumbrados a ver. No es que no queramos la misma participación, pero tratamos de que sean caras frescas, que sea algo novedoso, dar nuevas oportunidades a otros niños que también tienen talento y que es bueno que les gusta participar en estos eventos. Eso es lo que hemos logrado en esta oportunidad. Hemos logrado también que las escuelas primarias, en este caso, la enseñanza especial, como es la Che Guevara, la Rubén Noguera, se incorporen a este festival con el festival coral. Es decir, que es un logro para nosotros como institución, no solamente sean para la enseñanza normal, sino también para estos niños que a veces se sienten un poco rechazados por algunas personas de la sociedad, pero bueno, nosotros como institución, es parte de nuestro trabajo también, bueno, pues darle atención a estos niños. Un festival totalmente inclusivo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si estamos hablando de valores, la inclusión. Sí, claro, claro, pero no solamente para estos niños, déjame recordarles algo. Esto es un festival que fue creado por Omar Aportuondo y por Dignaguerra, dos grandes figuras de nuestra cultura. Y que en su objetivo principal es precisamente crear valores, pero además que se mantengan las tradiciones de nuestra cultura. Bueno, pues bienvenido entonces el que es Cuba, que linda es Cuba, a partir de mañana, para así llenar la Casa de Cultura y con nuestro vayamos de ese arte desde el momento personal. Le operamos con las puertas abiertas nueve de la mañana, allí estaremos. Bueno, muchas gracias Adelky por tu presencia y esperamos también que sea todo un éxito este importante evento de valores y de canto coral. Vamos entonces a una pausa, luego tendremos más.